¡Esto es lo más! Incremento de sueldo y mayor presupuesto para su sector es lo que exigen los trabajadores del Poder Judicial que iniciaron un paro de 48 horas. Aseguraron que actualmente existe un abandono presupuestario del sistema de justicia, además de que hay hacinamiento en las sedes públicas y escaso material de trabajo. Nuestros sueldos están congelados desde el año 2012. Prácticamente exigimos año tras año de que nuestra escala remunerativa sea aceptada. Generalmente un secretario judicial debería estar entre alrededor de 5.000 soles. Ahorita estamos en 3.200. Un personal de notificaciones gana solamente sueldo mínimo, 850 soles dentro del Poder Judicial. Una paralización que afectó principalmente a los ciudadanos que tienen procesos judiciales en marcha. Por eso estoy haciendo mis trámites ahora y me encuentro con la sorpresa que está en huelga. ¿Hasta cuándo voy a solucionar esto? Hoy yo he dejado de trabajar también. Miren, que sean conscientes, porque ellos en su conciencia saben de que aquí no la sudan, aquí se la llevan fácil. Así que hay personas que sí la sudamos de verdad en el país y somos los de recursos así bajos, así como nosotros, y que somos los más perjudicados. Es un atraso, pues, para todo lo que estamos haciendo, algún documento, ¿no? Y, bueno, y al peor que está corrupto, el Poder Judicial está recontra corrupto. Que son unos sinvergüenzas, de verdad. Son unos sinvergüenzas porque, aparte de que ganan buena plata, no hacen nada. Molestia ante la cual los trabajadores judiciales dieron la siguiente excusa. Sin duda alguna, ninguna medida de fuerza es adecuada porque eso perjudica a la ciudadanía en su conjunto. Nosotros lo lamentamos, pero lamentablemente es el único camino que nosotros los trabajadores tenemos para que nos escuchen las autoridades. El presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, respaldó el motivo de la paralización. Sin embargo, hizo el siguiente pedido. En todo caso, lo que nosotros pedimos, exhortamos, invocamos a los trabajadores de poner esa medida de fuerza a fin de no afectar al justiciable, a los ciudadanos del país. Un paro que podría extenderse por tiempo indefinido de no ser escuchado el pedido de los trabajadores del Poder Judicial.